Gracias por este hermoso recibimiento, gracias por esta invitación. Me siento orgulloso de estar acá compartiendo con todos ustedes. Los quiero un montón, sé lo que trabajan. ¡Viva la comunidad boliviana en San Luis! ¡Viva! Traemos de... para mantener el diálogo y dar soluciones a algunos problemas que nosotros los podemos solucionar fácil y para ustedes por ahí cuesta arriba. Estoy re feliz con esto, con esta reunión, con este encuentro, con este permanente tratado de amistad que hacemos acá en San Luis. La comunidad boliviana y con los ya puntanos de origen boliviano que están acá, radicados en San Luis, que tanto beneficio nos dan. Estamos por hacer una gira por el interior de la provincia. Y el problema que tenemos en el interior de la provincia es que la mercadería es muy cara porque no hay un mercado mayorista que los satisfaga. Entonces tienen que venir a comprar a San Luis la mayoría o a Mercedes. y se le hacen muy cuesta arriba los precios. Y bueno, entonces tal vez nosotros con Sol Puntano, con la comunidad boliviana, podamos dar, aunque sea parcialmente, una respuesta y abrimos un mercado nuevo para producir más. Esos lotes cedidos los ponemos a trabajar y los ponemos a nombre de los titulares o lo que fuere. Ahora. En San Luis, en Villa Mercedes, si hay algún inconveniente jurídico, le damos una tenencia o como dato por 100 años. ¿Está bien? Por 100 años, por lo que fuere, para que no tengan problemas. Y como eso ha dado un enorme, buen resultado, vamos pensando en más, en más. Más tierras para la comunidad boliviana, más tierras para la producción frutoartícola. El predio este también, que está como dato, o hacemos un como dato por 100 años, o la propiedad, derecho y propiedad. Vamos a volver dentro de un mes, cumpliendo la palabra, y estamos orgullosos de todo lo que estamos haciendo, orgullosos de lo que dan ustedes, de la forma como trabajamos, como trabajan, lo que le dan a la provincia, es enorme. Gracias a ustedes, los quiero un montón. Gracias, gracias.